Carnaval de verano en Puerto de la Cruz, pero carnaval de verano de Tenerife, más que nunca. Un carnaval que espera además convertirse en el carnaval de verano de toda Canarias, único carnaval de verano en el archipiélago, una intencionalidad que empezó hace seis años de forma muy discreta por una propuesta presentada en un pleno municipal por precisamente el grupo que ahora ostenta la concejalía que lo está llevando a cabo. A partir de ahí, y hace tres años, emprendimos una acción muy clara de colocar al carnaval de verano en Puerto de la Cruz, en la isla de Tenerife, entendiendo ya ser uno de los valores fundamentales que tiene Puerto de la Cruz, que vuelve a ser una ciudad pionera, una ciudad de iniciativas, una ciudad de vanguardia, que en su momento y tras una reunión con los propios colectivos, los propios diseñadores, planificamos cómo inventar la elección de un rey del carnaval. Una programación que empieza hoy con esta presentación, con la inauguración de la exposición en el Centro Comercial Martianes, que es otro escaparate para precisamente el sector creativo, con ese asado de bandera que da el pistoletazo de salida a esta edición del carnaval, con espacios para el debate, para la reflexión, para la elección, para también, por qué no, lo que va a ser el primer coso post-Covid de toda Canarias. Un invento nuevo, una oportunidad nueva de tener y de disfrutar del sector creativo del carnaval, de nuestras agrupaciones que también han padecido del encierro y del silencio, pero sobre todo una oportunidad para Puerto de la Cruz con algo que es fundamental en esta edición del carnaval de verano, que es la oportunidad también de promoción turística, de un destino. Una vez más, con las dificultades que hemos atravesado con el COVID, no tener ese hermanamiento con Alemania tradicional, que va hasta a punto de cumplir los 50 años con ciudades como Düsseldorf, ya tenemos aquí representantes de todas esas delegaciones en una recepción que tendrá lugar mañana y que nos va a volver a posicionar ante un mercado claro, como el mercado alemán, el mercado preferente de nuestra temporada de invierno, para decirles aquí estamos, aquí estamos y estamos disfrutando de carnaval, algo que ellos también se enorgullecen mucho. Bueno, los pilares del carnaval de verano, los pilares son muy sencillos y se basan en la promoción y en la proyección turística de nuestro municipio. Esa es la clave, simplemente, dejarnos ver, que sepan exactamente qué es lo que hacemos, tomar la mano a todos los carnavales de la isla. Y bueno, el carnaval no es nada nuevo, surge el del Puerto de la Cruz a la par que el de Santa Cruz, pero se exporta a Europa desde Puerto de la Cruz por eso de que fuimos ciudad turística antes que cualquiera otra. Entonces, de ahí la importancia de que este carnaval de verano se produzca aquí. La programación, tres cosas básicas. La primera, una gran exposición por una parte del carnaval de Puerto de la Cruz, con todos los diseñadores, con todo lo que eso conlleva y al mismo tiempo volvemos a repetir lo que ocurrió en 2019, que es la exposición de reinas del carnaval de Tenerife. Como saben, en 2020 hubieron pocas reinas porque muchos carnavales tuvieron que ser suspendidos. Las que hay están aquí expuestas en nuestro municipio, en diferentes lugares, entre otros, por ejemplo, el Hotel Las Vegas y el Hotel Vilay Forotava, que siempre ha estado ahí también para nosotros, para cualquier cosa. No son los únicos, pero este año no hay más reinas, así que las que hay. Están ahí. Por otra parte, el foro Tendencias del Carnaval, que va a traer a mucha gente importante para que hablemos de carnaval, pero anunciaba antes el alcalde que íbamos a hacer el primer coso tras la pandemia. Y eso es una de las cosas o una de las máximas que nosotros queremos hacer en este foro, que es dialogar. ¿Qué va a ocurrir el año que viene? ¿Cómo vamos a poder hacer un coso después de la situación de la que venimos? Pues eso primero hay que hablarlo. Con el boceto previamente que tenemos, que está el equipo de Enrique trabajando, pero también con decisiones que hay que tomar en ese propio foro. Y que luego vamos a experimentar el propio sábado 11 de septiembre en este mismo recinto. Por supuesto, acotado, con entrada restringida, con los medios de comunicación que van a estar ahí presentes para dar fe. Y luego con el entorno turístico de Puerto de la Cruz, que va a poder vivir este evento como espectadores múltiples. Y luego, aparte de estas dos cosas, pues como les decía, la gala del Rey del Carnaval. Enrique Camacho les hablaré enseguida acerca de ella. Nosotros tenemos todas las expectativas puestas en este evento que nos va a situar a nivel nacional. Y estamos muy contentos de que el Lago Martianes, este lugar emblemático e icónico, acoja este evento que es tan importante para el municipio y que sin duda va a ser un referente para el Carnaval de Canarias y va a ser una seña más de identidad, como ya lo es otra de los carnavales y de las fiestas de este municipio. La gala del Rey, que como decía antes el alcalde y el concejal, valientes los candidatos y valientes los diseñadores. Porque se han intentado muchísimas veces. Yo escuchando oír hablar de Rey del Carnaval desde hace mucho tiempo. Y la primera vez fue en 2019 aquí en Puerto de la Cruz, que me acuerdo que le mandé un mensaje de felicitación a Alberto porque hacía falta. Siempre estamos hablando de igualdad para ellas. También necesitamos igualdad en algunas cosas para nosotros, que eso es importante también recalcarlo. Y este espectáculo además nace con una vocación promocional de todo lo que es el Carnaval de Tenerife. Estamos en Puerto de la Cruz, por supuesto el Carnaval del Puerto será protagonista, pero sin lugar a dudas es un espectáculo para mostrarle al mundo la grandeza de nuestra fiesta, la grandeza de nuestra tradición sobre todo, porque a mí me gusta más llamarlo tradición que fiesta. Y bueno, confiamos que les gusten. Tenemos un plantel de artistas maravilloso que se viene a sumar a los auténticos protagonistas de la noche, a los grupos del Carnaval de Puerto de la Cruz y de Tenerife, que también van a estar representados esa noche aquí, al igual que sus reinas. Vamos a hacer ahí un pequeño homenajillo, ya me estoy dando cuenta que estoy hablando más de la cuenta. Y bueno, dos referentes regionales como pueden ser Melómana y Canarias en el ámbito musical. Abu Bukaka, que creo que el Puerto de la Cruz no me habría permitido hacer esta gala sin Abu Bukaka. Los pregoneros del Carnaval además. Marta Sánchez y una cuarta artista invitada, que ahora seguro que el alcalde y el concejal tendrán el honor de nombrar, porque les merece a ellos todo el esfuerzo que han realizado para que esta gala sitúe el Carnaval realmente en una emisión televisiva en Televisión Canaria el próximo viernes, que pueda ser del interés tanto de al que le gusta el Carnaval como al que no. Y de esa manera, al que no, también engancharlo un poquito y poderle mostrar de qué va todo esto, que insisto, no es circo y pan. Detrás de cada diseñador hay un equipo de trabajo, por ahí están algunos de sus componentes, detrás de cada candidato también. Y es importante realzar la labor artesanal, el trabajo, el talento que hay detrás de los creadores y creadoras también de nuestra tierra. Bueno, si me permite, podemos anunciarla entonces en la rueda de prensa. Dentro de todas las presentaciones de todo ese cartel que hay detrás, de nuevo, y gracias también a los patrocinadores que colaboran esencialmente en esta oportunidad de que artistas de renombre nacional nos ayuden a aupar lo que es la propia elección del Rey, también va a estar con nosotros Pastora Soler. Es una gran apuesta para todos los amantes de su talento, de Eurovisión, de toda esa oportunidad que va a poner. Y sé que el equipo y al concejal le hace tremendamente ilusión estar aquí presente y que nos ayude a promocionar.